Y acaba de comenzar el Open May, un programa que está como las relaciones a distancia, sin futuro. Bienvenidos. El diablo. Bienvenidos. Es una nota para tú, comenzar un programa de un miércoles. Y hablando de cosas que sí tiene un futuro, Elías Cerullo. Ah, ¿qué es lo que es? ¿Cómo está? Estamos bien, esperando que lleguen fechas buenas, que llegue diciembre, esperando que llegue ya el doble, que ya se acabe el año, que empiece el martirio. ¿Tú lo estás esperando como con ansia en ese momento? No lo estoy esperando con ansia, pero yo quiero ya que pase, pase aquí. Ya, como capaz salir de eso. Pase aquí, próximo año. Claro, seguimos trabajando ya. Sí, porque al final uno se da cuenta que uno nunca termina de disfrutar nada, porque uno ya está esperando el próximo disfrute. Sí, exacto. Yo estoy planificando Semana Santa ya, y no ha llegado ya Navidad a por mitad. Yo te voy a decir algo. Yo te dije, ¿qué viene para mi cumpleaños? A partir del día primero, que es el viernes. El viernes, primero de diciembre. Ajá, cualquier cosa que me diga y tú vas a decir, para enero. Claro. Cualquier cosa. Me mataron un correo y dije, hey, jefa. Para enero. Para enero. Todo. Pero Miguel, son las nueve de la mañana, Miguel. Día primero, ¿no? Todo para enero. Lo que pasa es que ya dijimos que es diciembre, el viernes de los meses. Sí. Entonces todo queda postergado para después. Pero una manera que yo, yo no sé si es como el engaño de la nostalgia, o es que la vaina de verdad están cambiando, o qué. Pero yo a veces siento que momentos como clave del año no son como eran antes. Y no te estoy hablando de antes de mi infancia, de mi juventud. Te estoy hablando de antes, ahorita. Cuatro, dos, tres años atrás. O sea, Black Friday, antes era el desorden. Y ahora tú ves los videos de que en la tienda, hasta Estados Unidos, tú ves alguien grabando de que en la puerta, de que mierda, vamos a ver Black Friday, son las doce, y entran dos gente. Caminando. Dos gente caminando. A preguntar, ¿dónde está el baño? Que antes era, di que no, espérate. No, po, tumban puertas. Antes era que yo vi un video de un tipo dándole un fundazo a una señora por una plasma de 75. Y yo lo miré, y yo vi el precio y dije, o sea, no es que está bien dale. Se lo gana la doña. Pero qué bueno que lo reservió de un vejigazo. Y como que Navidad, como que antes era de que mierda, por ahí viene Navidad, ¿cuánto? Con Navidad yo creo que tiene también que ver que ya a ti no te regalan. Sí, porque llega un punto donde tú no la disfrutas porque tú eres quien la organiza. Sí. Y tú eres quien da. Entonces para ti se vuelve un compromiso. O sea, para ti Navidad y fecha importante se vuelven ya algo que tú tienes que organizar porque hay gente que la está esperando para que tú se la dé. Y que a veces de Navidad a Navidad tú te vas a ir calculando cuántos regalos tienes que dar. Y te vas a ir calculando cuántos regalos tienes que dar. Y te vas a ir calculando. Ok, se murió el tío fulano. Uf, un regalo más. Buena suerte. No, pero el tío dejó dos nietos. Convidencia de Dios. El tío dejó hijos y hay que regalar. Hay que regalar a nombre del tío. Pero tú sabes que yo pienso que a veces uno cree que las cosas se extinguen porque uno no las disfruta. Pero hay otra zona donde la están viviendo y quizá no como nosotros, quizá no de nuestro lado. Pero por ejemplo los jóvenes, los muchachitos de ahora están viviendo quizá la euforia y por ejemplo yo el otro día. Pero en Black Friday no. Recientemente, no, no, con esto de Navidad yo el otro día escuché unos petardos. Y escuché a un niño corriendo. Yo dije, mira. No, yo estaba diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, niño? ¿Qué es eso? Están avaliando a un señor mayor. ¿A quién atracaron? Van a perder un dedo. Yo salí preocupado. Después me llaman a la junta de vecinos y la policía. Pero eran unos niños que estaban tirando vainas. Fuñendo. Un poco artificial y corriendo. Y te decían, bueno, yo no la disfruto quizá como antes, pero ellos sí. Por eso en tu residencial no hay vehículo con gas porque mira, eso es peligrosísimo. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ahí está el vehículo de Miley. No, no, es alérgico a toda esa valla. No, por allá. Alérgico alérgico. Por allá, no, por allá. Sí, por ahí. Sonata, no hay Sonata, Miguel. Por ejemplo, muchas cosas de Navidad que antes eran, que uno podía hacer, también yo siento que ahora te la han quitado. O sea, jugar con fuego artificial, eso lo quitaron. O sea, aparece. Es que la gente lo llevó a los extremos. La gente lo llevó a un extremo que tuvieron que quitar. Aparecen y tú se encajea, sí. Yo fui uno. Un extremo irresponsable. No, pasa que nos pusimos creativos. Loco. Yo fui uno. Nos pusimos creativos. Exacto. Es que de repente había fuego artificial en mufles de carro. Loco. Habían animales que tenían fuego artificial. Una locura. Loco. Y fuego artificial en los túneles. Esa vaina sonaba ahí que... Loco. Una locura. Una locura. Y cada vez llegaban vainas más locas. Había una vaina que... Un cilindro negro con una mecha roja y una carabela. Y es el diablo, loco. Algo hace eso. Vamos a prender tabaño. A ver qué hace. Claro, porque tú lo ves y lo tiraba al patio de un vecino. Y lo tiraba al patio de un vecino. Un túnel. Ahí salió un túnel. Chacho, nosotros hicimos una con eso. Es terrible. Nosotros agarramos un carro de un vecino. Que tú sabes que siempre hay un vecino... Siempre hay un carro que está tirado. Que es un carro como que... Medio abandonado. A veces está medio abandonado. A veces lo usan, a veces no. Y nosotros teníamos ese carro apuntado. Y queríamos saber qué pasará si le metemos en un mofle. Para el de tirapó. Para ver nada más. Para ver qué pasa. Claro, porque aquí a los niños son malos. Es que son creativamente estúpidos. Loco, le metimos los tirapó. Y entonces lo heavy fue que los metimos. Tenían la mechita y lo empujan para adentro. Como debe ser. También. Como debe ser. Para adentro le tienen. ¿Qué hizo? No, me hizo... El carro tosió de adelante. ¡Pum! Como que fumó. Como que se dio un poquito. O sea, el humo salió por adelante. Por adelante salió el carro. El diablo. Por adelante. El vehículo no prendió. El vehículo no prendió. Tu vecino nunca se fue eso. Sí. Saludos, vecino. Sí. Eso fue un lío. Eso fue un lío. Porque para colmo había un gato que salió asustado. Batean un gato al rato después. A las comunidades se ponen como locas cuando habían tirado. Yo estoy de acuerdo con que lo hayan restringido. A mí lo que me... Micrófono, micrófono. Aquí, coño. A mí lo que me quiere esta fecha es que mi temor se hizo realidad. Yo siempre temíse el tío desbaratado que no regala ni nada. Entonces yo me convertí ahora en el tío desbaratado. Cuando hacen la cena en mi casa yo llego sin nada. ¿Y te lo perdonan? Y no, mi mamá me dice, ven, mi hijo, que es lo que tú quieres. Te la doy para llevar. Y te digo, en una cantinita yo llevo mi comida para mi casa. Porque yo no puedo estar ahí. Después de que tú creces, tú entiendas a tus otros tíos que no tenían dinero. ¿Cómo tu trabajo y no tienes dinero? Y ahora tú entiendes cómo es que alguien puede trabajar y no tener dinero. Si yo no tiene sentido, ahora tiene sentido. Y ahora te digo, ¿cómo ese tío me trae de tenis? Exacto. Porque yo no tengo tenis rojo. Ahora tú lo valoras más. Yo no me he comprado tenis yo en dos años. Una pregunta. ¿Quién se inventó que haya comprado ropa en diciembre, señores? ¿El tener que ponerse ropa nueva? ¿Quién fue que se inventó esa maldita vaina? Lo que pasa es que en diciembre existe la teoría de que usted tiene que recibir el año con cosas nuevas. Impiado, impiado. Para que te entre bien. Aparte de que como hay dinero en la calle, la gente aprovecha y se compra lo que no pueden ir a la calle. Por lo menos para aparentar, para que el año te agarre. Y que, ah, pero él está bien. Ah, está bien. Vamos a ayudar. Vamos a seguirle dando. Entonces los dueños de tienda hábilmente suben de precio. Dijeron, por ejemplo, vamos a inventarnos que hay que usar ropa nueva. Y todo el mundo cayó y está usando ropa nueva. Y entonces lo triste siempre es de Navidad que uno usa la pinta nueva para estar enlazado de la casa. Haciendo nada. Haciendo nada. Y come un plato plástico fácilmente. Sentada en una silla plástica. Como que nada. En un patio con lodo. Y tú estás con unos zapatos nuevos, pinta nuevas. Y yo digo que no. Pero lo que yo digo es, o sea, como que ustedes creen que esto también ha sido simplemente porque estamos viejos. Porque recordamos la vaina y nada más recordamos los mejores momentos. Y antes tal vez Navidad también tiene un lado aburrido. ¿O qué? O sea, como que yo no sé. Sí, yo creo que sí. Como que estas fechas se están perdiendo porque hay cosas que están pasando realmente. Como que la economía, que qué cuantos, bla, bla. O estamos viejos. Bueno. Yo creo. Dale. Yo creo que tiempo tras tiempo tras tiempo pasa lo mismo. Yo me acuerdo que mi papá decía, desde que yo tengo conocimiento, que antes, esta Navidad no como las otras, ¿no? Esta Navidad no como antes. No hay cuarto en la calle. Está dura esta cosa. Tiene un muchacho ahora. La leche está carísima. Me acuerdo yo con una jumbo de nido que estaba como 300 pesos en ese tiempo. Me acuerdo yo como ahora. No, y que tu papá decía, que tú te imaginas que cuentes 400. ¡Loco! Y ahora... Y cada año mi papá decía que era mala idea tener un hijo porque estaba todo caro. Te estoy hablando hace más de 30, casi 30 años. Y cada año el preñado. Y cada año era mal, era mal. La Navidad iba peor. Ahora, yo lo que creo es que nosotros, según va pasando el tiempo, nos convertimos en nuestros padres. Sí. Es que ahí está. Ahora Benjamín te va a escuchar a ti decir lo mismo. Ahí está la cosa. Y él lo va a replicar. Yo creo que es eso. Y Benjamín, que ellos quiero un hermanito. Es que es lo que es que esta Navidad es... Tú no te imaginas que tu papá es un anido. Tú no te imaginas que tu papá es un anido. Tú no te imaginas que tu papá es un anido. Tú no te imaginas que tu papá es un anido. Ahora. ¿Cómo está el anido en estos tiempos, loco? Son dos pollos y un anido. ¿Dos pollos? No, tres. Cuatro. Y cuatro. Mil y pico cuotas, 900. ¿El diablo? ¿Pero cómo es pollo, bebé? ¿Está jumbo? No, son... Sí, la lata. ¿La lata grandota? Ah, bueno. ¿Cuánto cuesta? Yo la compro en funda y vale 1,400 casi. No, la que viene el nombre de tuvemecado, no. En funda. Pero ¿cuánta? ¿Cuánta? 2,200. Exactamente. Ah, esa misma. ¿Cuánto cuesta? 1,500. Casi 1,500. Sí, eso, eso. ¿Cuánto? Tuve que hacer una buena inversión y que beba leche brava. Sí, que le dé pa' ya. Leche bravo. Eso de una vaca encojonada que la haga saca. La vaca la tira de un pique. La que bebe el niño mío es otra. Es un poquito más costosa. Y yo a veces guillado. Yo ahora estoy loco por quitar la leche. Yo le estoy dando leche de la... ¿Tú se la corta, cómo lo dices? De la cajita, de la cajita. Yo le doy de la cajita. Porque yo le estoy dando ya con fle. Para que se vaya con tu brazo. Y yo le pregunto, ¿te gusta? Y él, sí. Esa es la que me gusta. A 250 el cartón. Esa es la tuya. Esa es la tuya, niño. Pero nada, uno no lo hace. Entonces, hablando de si uno cree que la cosa ahora cambió o es simplemente percepción de uno. En esa época, era más heavy porque uno era niño. Por ejemplo, las vacaciones de diciembre en la escuela. Eso tú lo esperabas. Tú lo esperabas. Hacían un lamba en la escuela. Tú llevabas manzana, dos vainitas y tú te saltabas de todo. Y ya tú sabes que te ibas. Y te ibas. Pero ahora tú tienes que seguir trabajando pisado igualito. No hay vacaciones. No hay vacaciones. Lo más que tú descansas es dos días. Y si cae luna, si cae luna el 31, es que tú descansas un par de días heavy. Si no, macateajo. Después de eso, la cena de Navidad. Era antes, tú nada más llegabas y ponías la presencia. Ahora tienes que comprar toda la baixa. Tienes que poner la presencia de un pollo entero. Muchacho, entonces, los reyes ahí mismo, el fuetazo. Porque una semana ahí mismo, pan, los reyes. Y una vez, uno atrás de otro. Hay que comprarlo. Antes tú esperabas reyes. Y si no das reyes, te pega la vieja Belén. Y después la vieja Belén, el marvete. Ahí mismo, entonces. Toda esa baixa. Ahí mismo está. Así mismo. Uno atrás de otro. Aguarda a Judá de nuevo. Me toca de 3 mil. Me toca de 3 mil. Dios. No, yo. Judá va. El progreso que están heavy a veces, ¿no? No. La baticueva. El progreso cuesta y te quiere devolver. Ya. Entonces, el lío de esa vaina es que antes todo eso uno lo gozaba. Ahora uno tiene que patrocinarlo. Y ahí mismo se acabó el gozo. Tú eres que da hora. Eso es, de eso se trata. De eso se trata 8095669393. Hablando de si las tradiciones de antes, o las cosas que celebrábamos, se perdieron o simplemente que uno lo percibe que ya no se celebra. Y alguna, por ejemplo, simplemente que, por ejemplo, Navidad, que cambie el rol de uno. O sea, nadie te regala. Y si te regalan, te regalan una camisa de codrito. Pero, por ejemplo, Black Friday, yo siento que definitivamente ha empeorado. Pero lo que pasa es que ya la gente compró todos los televisores. ¿A quién falta sin televisión? Es verdad. O sea, yo no creo que falte un ser humano en el planeta sin una jodida pantalla al frente. No, pero olvídate que cada tres años te hay que... Pero eso está más bacana. Vámonos con la gente hablando. Open mic. Ey, los muchachos del open mic, ¿qué tal? Miren, yo los estoy escuchando a ustedes y no sé si reírme o llorar. ¿El bloque trágico? Este ya va a ser mi segundo año viviendo la vida de adulto. Para el diciembre de vida de adulto todavía lo debo. Y vamos para el segundo y no sé. Creo que sí, que la percepción cambia. Fuerza. La peor decisión que tú puedes tomar es independizarte. Ey, si usted vive en la casa de sus padres, no salga todavía. No salga, que te voten. Y si lo sacan, pelea. Loco, hay una cosa que se llama responsabilidades. Ay, Dios mío. Yo recuerdo cuando uno decía, yo estoy loco por ser grande. Pa' irme de esta casa. Qué ignorante fui. Qué iluso. Qué inocente. El peor deseo que tú pediste fue eso. ¿Sabes qué es lo que me da risa? Que decimos eso. Decimos eso. Vuelve de poner tu papá. ¿Dale? No, yo sé que es difícil de poner tu papá. Yo me refiero a ser niño. Ah, ok. A uno que edad en ese momento, a uno no tiene responsabilidades. Ninguna, loco. Estudié y ni bien lo hacíamos. Y ya. Exacto. Estudié y ni bien lo hacíamos. Uno vaguísimo. Open Mike, buenas. Bye. Se fue eso. Seguimos. Open Mike, buenas. Oye, lo primero es... Buenas tardes, Miguel. Lo tíger es mío. Buenas tardes. Saludos. Cuéntalo todo. Oye, negro. Ajá. Dale, hermanito. ¿Qué es lo que? La... El tema. Oye, la Navidad no han cambiado. Lo que es la Navidad son las responsabilidades. Porque yo fui a Black Friday. Tengo que aprovechar a donde la ama. Sí. Y yo he contado el artículo al mismo precio. Oye, no jodas, tú lo vas a comprar como quieras. Me lleves el diablo, total. Y tú vas a picar al final. Tú vas a terminar pagando mora. Tienes tú que quieras. Gente disque ahorrando pa' pagar mora. Loco, tú sabes que a veces hay una... Hay un término en psicología, no me acuerdo, en el marketing. Que este... Elías seguro sabe cómo se llama en inglés. Elías me dice cómo se llama en inglés. Fácil, mando. Loco, es una vaina que tú estás. Un artículo en promoción. Tú dices, esto está en oferta. Tú dices, yo no lo necesito. O sí, yo lo necesito. Pero lo voy a comprar después. O tú mismo comienzas a darte reacciones para no comprarla. Y después tú te entra una pregunta que te dice de qué. Y si después no lo vuelven a poner nunca más en oferta. Y si yo nunca más lo vuelvo a ver en ese precio. Y te entra esa ansiedad y esa vaina, loco. Que es un vaina psicológico en marketing que está, loco. Y tú al final terminas comprando esa porquería. Aunque tú no la necesitas porque tú entendías que tenía una rebaja significativa para ti. Que no, que con la tarjeta tú vas a obtener un 45% de descuento. Tienes cashback. Con cashback, con qué sé yo qué, con qué sé yo cuánto. Y te dicen, solamente con compras mayores a 100 mil pesos. El mismo día. Y te dije, bobo. Mira, que, por ejemplo, yo no sé si eso tiene un nombre. Y ahí tú tienes un fulgón de Tamagotchi. Así que, ¿qué jugó así ahora con tú? A regalar. Pero bajate los 100 mil y me dieron un 10%. Y nada más te salió en 50. Porque, o sea, lo que mi papá siempre me enseñó es como que un ahorro, solo ahorro, si es algo que ya tú planeabas comprar. Ok. O sea... Ah, yo no puedo tener ahorro ahí por si acaso. No, no, no. Me refiero a... O sea, si llega un gasto que tú no lo estás esperando. Un descuento de algo, para ti es una oferta, si es algo que ya tú planeabas comprar. Y en otro precio. O sea, es lo que te digo. Si tú planeabas comprar tu teléfono en mil y está en 800, tú te estás ahorrando 200. Está bien, pero... Si tú no planeabas comprar teléfono y está en 800, tú gastaste 800. Sí, tú definitivamente. Pero si es un celular, quizá yo me lo estoy gastando ahora porque al final lo iba a hacer en dos años. Sí, pero lo que te digo es si está en tus planes, o si tú vas a hacer negocio con eso, si está en tus planes, compra esa vaina y tú la ves en buen precio. Tú dices, ok, me estoy ahorrando esto porque ya yo lo iba a hacer como sea. Pero si esa decisión nada más viene a ti, atento a que ahora está más barata, pues entonces no es un ahorro. Tú estás gastando cuarto en algo que tú no ibas a comprar. Y simplemente la oferta supuesta te está haciendo tomar una decisión de compra y estás gastando 50, 60, 100 mil pesos. Y tú dices, diablo, qué barato está bajo el número. Yo debí comprarlo. Open Mike. Mike, buenas. Open Mike, ¿qué es lo que es, muchachos? Es la luna. ¿Qué es lo que es mío? El mecánico de New Jersey. ¿Qué es lo que es? Repáralo. ¿Qué es tu opinión? Miguel, lo que tú querías decir es clearance, que lo ponen en clearance los productos. Sí, pero si lo ponen de cuento, o sea, ese es un concepto para la sensación de mierda, lo van a quitar. Él está hablando de lo que tú sabes, de clearance. Clarence. Yo conozco de clearance y de trícolis. Lo de la Navidad, muchachos. Lo de la Navidad es que ya uno se, uno se puso viejo y entonces uno se pone a meter el kilquín. Así, compro esta ropa, la semana que viene no tengo gasolina. Me voy a pie entonces ya, que te jodas tú. Que uno sopesa, uno sopesa decisiones. Yo casi siempre tengo ropa nueva en mi casa. ¿Tú sabías? ¿A alguien me le pasa? Que casi siempre tiene ropa. Tengo, aunque sea una pieza nueva que nunca me le he puesto con su etiqueta. Yo uso todo. Yo no la guardo. No, no es que yo la guardo. Es como que yo... Es que tú siempre estás comprando. No, no es que siempre estoy comprando. Es como que siempre está guay. Y como que, ah, y después yo digo, ah, esto no, no me lo voy a poner ahora por esto. Pero Pacas, pero Pacas tú lo consideras nuevo, ¿verdad? Que no me le puedo. Nuevo que yo no me le puedo. Llego al país nuevo. Nuevo asterisco. Que yo no me le he puesto. Open mic. Yo no sé muy bien de lo que están hablando, pero... Oh, wow. Excelente público. Escuché la oferta y yo, cuando hablé al supermercado, siempre compro los jabones y las pasas dental si están en oferta. No, yo no tengo un almacén en la casa, pero son productos que tú siempre vas a utilizar. Sí, yo sí. Entonces, es como que, no lo necesito ahora mismo, pero yo tengo dos pastas en la casa. Tener tres no me hace daño. Y eso no se vence. En cuatro meses. Compra que viene de tres juntas. Sale en heavy. Eso no se vence. Pero Amway te sale más fácil a ti, porque te da punto con todas esas pastas. Exacto. Una más. Una glitter. Un glitter. Un glitter y mata, muchacho. Open mic. Open mic, buenas. Aquí le da punto. Hola. Seguimos. Open mic, buenas. Quiero que... Antes eras más feliz. Quiero que... Quiero que lo te diga. Dime a ver, papá. Loco, eso que tú estás hablando, yo lo estoy viendo... Lo estoy escuchando, mejor dicho. Camino a buscar a los dos hijos míos. Ok. Y no me traigo ningún tipo de... Qué lío. Nanito. ¿Cómo cambia la Navidad cuando tienes hijos? Tú te das cuenta que él empezó con... Oye, no, que antes tú agarrabas y compraban reyes nada más. Ahora hay que comprar Navidad, ropa de Navidad, ropa de año nuevo, toda esa vaina junta. Diablo. Los útiles escolares te van a... Venga, no fue hace poco los útiles escolares. Sí. No, no, no. Ya, tumba la llamada. El diablo. No fue hace poco, ¿verdad? Se va a matar el camino. Pero mire, que realmente uno lo disfrutaba más antes porque no era tu responsabilidad. Yo recuerdo un 24 o un 31. No recuerdo bien porque nosotros hacemos cena en las dos fechas. En mi clase hace cena a los dos días. Mami hace cena a los dos días. Pero un año, ¿no? Nosotros clase... El clase M es el que más presume, joder. Sí. El clase M es el que más quiere aparentar. ¿Qué día usted se tiene? Mami tenía dos salas. 24. Dos salas. Dos salas. Pero tú ves la diferencia, ¿verdad? Tú tienes razón. Oye, una cena. Una sola. Sí, después yo te explico qué es lo que pasa en mi casa. Pero es que él hace Thanksgiving, no es mayor y judío. Ah, verdad. Son dos. También judíos, de Palestina. Oye, esto que yo agarraba y yo no solamente llegaba y comía. Nosotros nos íbamos para la calle y llegábamos a cenar. Ese era el party de nosotros. Para mí era ideal el 24 de nosotros y comía más comida. Exacto. Un año yo recuerdo que nosotros estábamos jugando y de repente llegaba papi y digo, papi, la cena. Y me dice, este 24 vamos a cenar, pizza. ¿Cómo? ¡Wow! ¡El mejor! ¡Es el mejor 24 del mundo! ¡Homocenar pizza! Lebron. Vaya no suena el tío. Me entero. No, me entero recientemente que fue que se le quemó la cena, mami. Ay, qué romántico. A mami se le quemó la cena. Estaban haciendo una vaina. Mami se le quemó todo. O sea, se le quemó el pastelón, el pastelón que estaba haciendo. O sea, ¿cómo se quemó y dos generales? ¿Qué cenamos? ¿Qué cenamos? Pizza. ¡Todo se quemó! Entonces, para ellos fue un ajetreo. ¿Y yo qué era? ¿Qué más? Coño. Para ellos fue un ajetreo, un interín. Y comimos pizza, mami. Fue felicidad. Y tú feliz. Pero el otro día nos comimos lo quemado en el calentado. Nos perdimos todo. En el recalentamiento. Arromado. Arromado. Le quitaban de qué. La costra de arriba. Arromado. Lasaña ahumada. Todo ahumado. Digo, ¿por qué tú no sabes cómo va? ¿Qué le hicieron a un barbequeo? ¿Qué es lo que? Claro, papá. Cuenta. Este lado, el despopolador. Anda, el diablo. Excelente. De la familia Popolín. A Leonola, tu nombre. Oye, estos tiempos han cambiado. Estos tiempos de Navidad, mi hermano. Oye, yo realmente no sé qué emoción sentí ahora. Se triste, llorar, emocionarme, nostalgia. No sé en verdad qué. ¿Por qué? Cuenta. Pero yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo de los tiempos de los tirapos. Yo era un chamaquito malicioso. Yo no era en el barrio haciendo maldad con los tirapos. No. Y un día se me ocurre. ¿Cómo es el nombre? Que yo me imagino. Un día se me ocurre empezar a tirar tirapos prendido adentro de la casa de la gente, men. Claro. Y nada, yo tenía mi chelcha ahí hasta que un día tiré uno adentro de una casa de una familia que la abuela de los amiguitos míos que vivían ahí estaba de visita. Y estaba sentada ahí en los cristales y yo le tiré un tirapos ahí mismo al lado de ella cayó. Mi madre, en la doña de la doñita. Sonó durísimo. ¡Po! Al lado de la doña. Sonó durísimo. Yo estaba bien contento hasta que yo vi que llegó el 9-11 a la casa, mi hermano. Loco, se le salió el arma y volvió. ¡Po! A la mujer le dio un impacto. ¡No! No tiene internada de urgente. ¡Ay, mi madre! ¡Malvado! Oye, tú que tú no eres. Por poco, por poco, en mi conciencia se jode ahí. Ya ustedes saben. Tú no eres el despopolador, tú eres el matavieja. No, papá, mira. Esto fue tan grande que el 9-11 viajó en el tiempo. El barrio entero me salió a buscar, pero por suerte no me agarrara. Yo me tiré por unos barrancos ahí en unos montes que había. Y ya tú sabes. Ah, ¿por dónde estás prófugo? Born Supremacy. Chacho. No, porque después también me ha hecho. Me mordió un perro que ahí encima de una fruta... Ya le estás poniendo sopita. Ya. Ya le estás poniendo sopita. Uy, qué gano es que el monte. No, ya, ya, ya. No, ya, tú. Ya, 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 ya. Pero nos dimos cuenta que le pusiste sopita. ¡Oh, diablo! ¡Hasta dos llamadas de antes de las mejores! ¡Loco, diablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta dos llamadas! ¡Vamos! ¡Ostos! ¡Suscríbete!